Un trago, otro trago, traigo una botella Oye, y si me vas a dejar una cosa, pito nama, pito nama Si tú te vas que sea viernes pa' yo poderte llorar Que esto se acabó, que se terminó, ya no vuelva más Tú eres toxico, deberías chequearte esa enfermedad Y si me vas a dejar una cosa, pito nama, pito nama Si tú te vas que sea viernes pa' yo poderte llorar Con un par de botellas de roces bailando Fin de semana chilimpe, ya que ando Y si me vas a dejar que sea viernes, pito nama, oh yeah Un trago, otro trago, traigo una botella Un trago, otro trago, traigo una botella Un trago, otro trago, traigo una botella Oh yeah, y si vas a dejarme, que sea viernes pa' olvidarme Dame una excusa pa' salir a bailar Y que pase lo que tenga que pasar No estoy pa' sufrir y mucho menos por amor Cero mala vibra, estoy en otra dimensión Te quedaste solo mordido, ahora es que te das cuenta No me vengas que está confundido, que ciérrame la puerta Te quedaste solo mordido, ahora es que te das cuenta No me vengas que está confundido, que ciérrame la puerta Y si me vas a dejar una cosa, pito nama, pito nama Si tú te vas, que sea viernes pa' yo poderte llorar Con un par de botellas de roces bailando Fin de semana chilimpe, ya que ando Y si me vas a dejar que sea viernes, pito nama Oh yeah, y si te vas, y si te vas Lenny Rodríguez, yeah, 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 yeah Los ciecos Yeah Trae una botella Trae una botella Trae una botella Otro trago, trae una botella Un trago, otro trago